¡Seguimos! Los ricos en la banqueta, a pantalla con chiquera Los pobres en las pedidas, enseñando la cartera En el sotano, en la meda, se baila calabaceado En el rancho al guaracha, soy el oscuro repegado En la sala mejorales y en el patio chequeadores En el rancho despelado, si en el pueblo veladores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento Y a veces no más me asomo y me meto más adentro Ya con esta me despido, despense la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la envoltura ¡Buenos señores! 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 Y un saludo para todas las yaquis de Salvador y del mundo entero Y todos los yaquis dicen que tú te traes, hombre, Yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen que tú te traes, hombre, Yoli Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mía que cita, ay, mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que cita, ay, mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y de esta barra Cuéstalo ya aquí, cuéstalo Ay, mía que cita, ay, mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que cita, ay, mía que cita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mía que cita, ay, mía que cita, ay, mía que cita Agua, 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 que llegó Tento El bailador Un amigo mío que le voy a platicar A todos los chicos la hacen los cantidos La tonada por su forma de bailar La muchacha tinta no quiere bailar Ya está esperando a este bailador Porque tiene gracias para moverse con tabor Y a ella le gusta como la madre señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya eres el bailador Ya llegó, ya eres el bailador Ya está en la fama, en San Miguel Ya llegó, cerca el bailador Me le gusta más Ya llegó, cerca el bailador Esto que puedo mirar, esto me la vino Dime con la baila, donde ya te vino Este bailador tiene el corazón Este enamorado pero ya montó Y este enamorado El tipo Todos los bailes no pueden pensar Un amigo mío que les voy a practicar A todas las chingales hasta los vestidos Las dos tornadas con tu forma de bailar Las muchachas siempre son quienes bailar Están esperando a ser este bailador Porque tiene gracia para moverte con sabor Y a ella le gusta como a la pobre señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó un ser que bailador Llegó, llegó, ya es el bailador Ya llegó un ser que bailador Ya está en la cama, está en la cama Ya llegó un ser que bailador Baila, al lado, me gusta más Ya llegó un ser que bailador Porque el presumido es tu buen amigo Mi método lo baila, el bote ya te vino Este bailador tiene el corazón Este enamorado pero ya montó